Junk Box Mis tripas no aguantan más. ¿Podemos empezar ya? No lo voy a repetir más. ¿Dónde está la niña? ¿La niña? ¿Qué niña? Su nieta, mi hija. Tú, dile algo a tu padre. ¿Dónde está la niña, papá? Estoy súper preocupada. La niña está... Un momento, familia. ¡Vamos a jugar! Es Lady Di, ¿eh? ¿Pero qué dices? Es la niña. ¿Dónde está nuestra hija? En Italia. ¡Está en Italia! ¡No! No vale hablar. ¿Cómo va a ser Italia? Si es el mapa de Europa. ¡Que no! No, ya lo tengo. Eso es Asia, Hong Kong. ¿La niña está en Hong Kong? ¿A 13 kilómetros al noroeste de la capital? Conozco esas coordenadas. Nuestro vecino, el solterón, estuvo allí hace unos meses. Se lo pasó muy bien. Y me lo explicó. Estuvo pescando. Pero no hizo fotos. Y yo no las vi. Además, eran todas mayores de 18 años, ¿eh? Las truchas, claro. Oye, ¿estamos jugando o no? ¡Al Capone! ¡Ya lo tengo! ¡Has vendido a la niña a una mafia de Hong Kong que emplea jóvenes talentos en la costura de balones de fútbol! ¡Sí, correcto! ¡Bien! ¡Ese es mi marido! Pero, un momento. ¿Y nosotros qué sacamos de todo esto? ¿Una minicadena? ¿Qué? ¿Has cambiado a nuestra hija por una minicadena? ¿Con doble pletina? ¿Cómo? ¿Seguro que tiene doble pletina? ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Sí! ¡Estoy! ¡Bien! 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 Gracias.